El veracruzano Beto Avila, campeón bateador con indios de Cleveland, abrió las puertas a los beisbolistas mexicanos en las grandes ligas, donde han destacado peloteros mexicanos hasta la actualidad. El primer mexicano en jugar en la Gran Carpa fue el sonorense Valdomero Almada, quien debutó en 1933 con los Medias Rojas de Boston. Un longevo pelotero fue el atleco Jorge Charolito Horta, quien ganó una Serie Mundial con Reales de Kansas City, siendo de los pocos mexicanos con un anillo del Clásico de Octubre. Sin duda, el lanzador zurdo Fernando Toro Valenzuela es la máxima figura en las mayores. Ganó la Serie Mundial en su año de novato en 1981 con Dodgers y ganó el premio Cy Young de la Liga Nacional y un Bat de Plata en 1990. A la ofensiva, la gran figura es el oaxaqueño Vinicio Castilla, quien es el mexicano con más honrones en las grandes ligas. Por su parte, el sonorense Aurelio Rodríguez brilló con los Tigres de Detroit en la década de los años 70. Ganó el guante de oro como tercera base de la Liga Americana en 1976. El lanzador tijuanense Esteban Loaiza tuvo su mejor época con Medias Blancas de Chicago y en el año 2003 estuvo en la pelea por el Cy Young. Loaiza debutó con Piratas de Pittsburgh, terminó su carrera con 126 victorias y 114 reveses. Fue convocado a los Juegos de Estrellas de 2003 y 2004 y es el último gran pitcher de las mayores. En la actualidad, entre los jugadores que destacan en grandes ligas en primera base son Adrián González y Sergio Romo con Dodgers de Los Ángeles y el relevista Roberto Osuna con Azulejos de Toronto. Pero el tiempo determinará sus logros en el mejor béisbol del mundo. Con información de Sergio Abarca-Levetti, Notimex.